Vamos a abrir un paquete que quien sabe que es a continuación en el unboxing Que tal como estan? Bienvenidos una vez mas a su canal del unboxing Y en esta ocasión vamos a abrir un paquete misterioso Misterioso para mi en este momento del pasado Porque ustedes en el presente o en el futuro ya vieron la miniatura Y cosas del espacio tiempo están muy locochonas Pero bueno ustedes en la miniatura ya tuvieron que haber visto de que se trata el video Pero yo en este momento tengo aquí un paquetito de Amazon Y la verdad no se que es lo que venga aquí adentro Aquí hay de dos sopas O es la Collector Corps que estaba perdida O es el Capitán América del Chawarma Time Ninguna de las dos cosas recuerdo que me las hayan cobrado Y me llego así como que Ah canijo y este paquete que onda? Entonces vamos a descubrir juntos que es lo que viene aquí adentro Bueno ustedes ya lo vieron pero En este momento el yo del pasado o del mi presente Vamos a abrir este paquete a ver que cosa viene aquí adentro de Amazon Así es que ya sin mas vamos a darle Pero antes de darle ya saben lo que tienen que hacer Si no estas suscrito te invito a que te suscribas al canal Si no lo has hecho sigan en mis redes sociales como el unboxing Y aquí en Youtube dale click a esa campanilla que anda por ahí Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Vamos en este momento a usar la perrona La nueva perrona Vamos a ver que es lo que viene aquí adentro Se los voy a mostrar a ustedes primero Y dice que aquí adentro viene eso de ahí Que es? Que viene? La Collector Corpse Muy bien Ok pues bueno Es la Collector Corpse Esta caja la verdad Nunca me di cuenta De hecho ya les he dicho Creo que en un live o algo así por el estilo Que ni me la habían cobrado Ni me había llegado correo que si la querían Ni me la habían cancelado Total que esta caja la hacía totalmente perdida Aquí está Pues bueno Tenemos la Collector Corpse Después de mucho tiempo tenemos la Collector Corpse Y en este caso es con el tema de What If Esta serie ahorita que está teniendo Todavía al día de hoy Sigue en Disney Plus Bien ya el episodio A este momento que acaba de salir Es el de Killmonger Es el último que ha salido No sé en este momento que tú estás viendo este video Cuál haya sido O si ya se terminó Pero bueno Tenemos aquí la cajita de What If Que está muy cool Todo este rollo del universo Y esos colores moraditos Azulitos así Me gustan mucho Lo pueden notar por el logotipo del unboxing Que tiene más o menos estos colores Entonces Esta caja Me había dolido Que no me la habían enviado O que me lo hubieran cancelado O lo que sea Porque hay un pop que me gustó Entonces lo quería tener Y cuando no me sabía Qué andaba con la caja Después era como que Pues bueno Pero mire Aquí está finalmente Bien Entonces Vamos a revisar Esto que viene aquí De la cajita de What If Lo primero que tenemos En la cajita de What If Es algo pequeñito Que debe ser el pin Y es el pin De esto de acá Muy bien Es el pin De la Capitán Carter Que aquí En la parte de What If Pues bueno Es Peggy Carter Es quien se vuelve Este Capitán Carter Ya no Capitán América Sino Capitán Carter Entonces tenemos aquí El escudo Con el logo De Más bien con la bandera De El Reino Unido Entonces Es un pop Y no más Un pin No tan grueso Como los otros pins Que han salido De la Collectors Está bien Es un Es un bonito Pin Muy sencillito Que Se suma A mi Tablita De pins Entonces Primer artículo El pinsito Siguiente producto En esta cajita De What If Yo creo que va a ser La camiseta Porque no puedo sacar Otra cosa Entonces Tenemos La Camiseta Ok 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 Las cosas que vienen aquí En esta caja Más o menos Ya las había mirado Les digo que quería Un pop de los que vienen aquí Pero No recordaba Que la camiseta Fuera de este color Voy a poner la cajita Por acá Por lo pronto Para poder ver El diseño de la camiseta Ok Aquí lo tenemos Sorry que no hice El mismo teatro De siempre Pero bueno Aquí pueden ver Lo que es La camiseta De La Collectors Que es La Captain Carter Con el Hydra Stomper Y dice Precisamente Join us now O sea Únetenos Ahora A la victoria What if El diseño De la camiseta Es tan cool Porque es un cartelón Viejo Como cuando Lo reclutaban Para la guerra En Estados Unidos Entonces Está cool Esa imagen Esa escena De la De la serie Está muy buena Entonces Pues aquí tenemos Esta camiseta De Captain Carter Con el Hydra Stomper Lo curioso De esto Por eso me trabé Cuando estaba Cuando estaba hablando Es que la camiseta El color de la camiseta Es totalmente Diferente A todos los colores De camisetas Que hemos recibido Nos hayan llegado Gris Negra Azul Todo eso Pero Es la primera vez Y creo que en mi rotación De camisetas Es la primera Que tengo así como color café Está bien chistoso No se alcanza a ver Hay más o menos En la cámara No detecta mucho color Pero es un color café En las fotos Pudieron ver Que hace más o menos Contraste Lo que es el póster este Con el color de la camiseta Entonces Está muy cool Está muy interesante Me gustó Así es que Vamos a ver Qué tal nos queda La camiseta Y aquí tenemos La camiseta La camiseta Bien Está suavecita La imagen Igual no tiene relieve Solo se siente el relieve Con la tela De la camiseta Entonces está Muy bien Me gustó Por el póster retro Me gustó Por el color De la camiseta No tenía tantas expectativas Puesto No me convencía mucho Cuando miré Así la primera imagen Pero ahorita Aquí conmigo Me encantó Esta cosa Seguimos Con lo que viene Aquí dentro En la caja Y tenemos Ni más ni menos Que claro Que tenía que hacer Su aparición triunfal La calcomanía Inservible En este caso Es Este T'Challa Starlord Aquí tenemos Una calca De T'Challa Starlord La calca Si es Translucida O sea El borde Es este Transparente Y pues bueno Ya sabemos Que hacemos Con las calcomanías Inservibles Ya las vamos a ir pegando En nuestro termo En nuestro yeti Bueno Aquí está La calcomanía De T'Challa Starlord Vamos por lo otro Siguiente cosa Y aquí Quedan los dos popsitos Pero Lo que nos muestran Para la siguiente caja Es esta Que de hecho Creo que ya es Para finales De septiembre O sea Vino una Una sobre otra Vamos a ver Pero bueno Aquí tenemos El tema De la siguiente Caja Que es La de Shang-Chi Ya tenemos Pops de Shang-Chi No ha salido Todavía Al día de hoy Que estoy grabando Este video Si hay algún Spoiler O qué tipo De pop Saldría En la caja De Shang-Chi Pero bueno Vamos a ver Qué nos Qué nos depara Una muy Muy buena Película Esperemos que los pops Que vengan En la Collector De Shang-Chi Sean interesantes Y tenemos Ni más Ni menos Que el pop De Aquí está Es La Post-Apocaliptic Black Widow La viuda negra Post-Apocaliptica Muy bien Tenemos aquí La parte De Enfrente El costado La parte Atrás Con una Ola Bastante Bonita Y Muy grande Actualmente De What If El otro Costado Y Bueno Vamos a sacar Este pop Que se ve Muy X De La post-Apocaliptic Black Widow Bien Pues tenemos aquí A este popsito De la Viuda negra Post-Apocaliptica Que Hasta el día De hoy Si no mal Recuerdo Al menos Que me haya Perdido De algo No ha salido Este personaje En What If Todavía Repito Al día de hoy Que estoy grabando Este video Entonces Tenemos aquí Este popsito Problema De escultura Sinceramente Estoy buscándole algo Y no le veo Nada Está muy bien Hecho en cuestión De escultura El pop Tiene mucho detalle El traje Las botas Todos los cintos Amarrados De las armas En las piernas En la parte De en la espalda En la cartelera Con todo eso Bueno El pop Tiene muchos Muchos detalles Buenos En buen sentido Tiene bastante detallitos Entonces está muy cool El pelo También Todas las ondas Del pelo Están muy bien Y este Ahí la carilla Medio Medio sucia Bien Problemas de Pintura Es mínimo A lo mejor En las manos He agarrado Sus bastones Pero En la ropa El pelo La cara Está muy bien Este No La verdad No esperaba No me interesaba Este pop Sinceramente Pero Tiene muy buenos detalles Está muy bien pintado Y sobre todo El colorcito Del pelo Es el pelo Este rojo En esta Versión de Black Widow Está muy bueno Muy buen pop Inesperadamente Muy buen pop Y sacamos Nuestro Último Artículo Que es el pop Que a mi Me interesaba Me imagino Que ustedes Ya van a saber Cuál es Aquí adentro Ya no tenemos Nada Y es el pop De Es el que quería Y el que llegó Dañado Bueno La caja Tenemos aquí A el coleccionista De collector Tenemos aquí El pop El costado La parte de atrás El otro costado Y bueno Aquí pueden ver El trancazo Que trae la caja Aquí está Así llegó La caja Esta de What If No se ve maltratada Ni nada Eso tuvo que haber sido Al momento que lo estaban Metiendo el pop Como que Dijeron Este se va Porque se va Entonces Ahí está Ese es el daño Que tiene El popcito Bueno Algo que no había notado Ahorita con el pop De La Black Widow Es de que Aquí en un ladito Bueno aquí aparece Este personaje Que es de The Watcher Que es el que está Narrando todas las historias De What If Entonces Es un bonito Detalle En la caja Del popcito Entonces que Vamos a ver Ahora si Este pop A detalle M.I.G.E.T M.I.G.E.T Oh my God Muy bien Pues vaya El pop está Increíble A mí se me antojaba Tenerlo puesto Que es el coleccionista Está super cool Yo creo que este pop Si me lo quedo Pero no me imaginaba Que iba a estar Tan tan cool Está algo pesadito Así es que Eso es Muy muy bueno Problemas de Escultura No le veo Ninguno El pelo está muy bien Sus gafas Están geniales Con su abrigo Ahí está Todo muy bien Tipo El pop El abrigo Está bastante amplio Que le sirve Como base Muy buena base Este Porque pesa bastante Lo que es el pelo Los problemas de escultura Está muy bien Está muy cool Problemas de Pintura Está también Muy bien De estos Colorcitos morados Entre el blanco Es donde de repente Tiene salpicaduras De morado El color blanco Pero todo lo que son Las líneas En la parte de atrás De Del Abrigo Ese En el Cuello Ahí En la parte moradita También está un poquito Salido Bueno Les repito Este es el pop Que si quería Me interesaba Por eso Me interesaba La caja Por este pop Pues aquí está Aquí tenemos A el coleccionista Luchador Porque tiene Atuendo De luchador O no Y amigos Con eso Concluimos Nuestra cajita De la marvel Collector Corps Entonces Vamos a hacer El resumen De las cosas Y costos Como saben Después de este Corte comercial Y en esta edición De la marvel Collector Corps Recibimos Una muy interesante Camiseta El popsito De la black widow El popsazo Del coleccionista El pincito De la captain carter Y la inservible Calcomanía A la camisita Vamos a darle Unos 15 dolaritos Al pin 4 dolaritos Al sticker 1 dolarito Y 15 dólares A cada pop Por ser exclusivo La suscripción A la marvel Collector Corps Es de 32 dólares El valor De artículos Que le dimos Por medio A estas cosas Está en los 50 dolaritos Entonces Eso repito Sin contar El valor real De los pops En el mercado En este momento Así es que Vamos a revisar En cuanto están Valuados La black widow Tiene un valor Promedio El momento De 42 dólares En pop Price guide Y el pop Del coleccionista Está valuado En 26 dólares Entonces Eso Nos da Un promedio De artículos De 88 dólares Este pop Se me hace Mucho El precio Que tiene Pero es el valor Que tiene Ahorita En pop Price guide Sabemos Que la app De funko Y esta aplicación Concentran Información De compra Y venta De estos productos Y vaya Me sorprendió El valor De este pop De black widow Entonces Nos está dando Al momento Muchísimo Más valor De lo que pagamos Por la caja Y Llegaron Artículos cool Pero ya saben Que ustedes tienen La última palabra Díganme Por favor Les gustaron Las cosas No les gustaron Las cosas A ustedes También les llegó De sorpresa O si les cancelaron La caja Por favor Necesito saber Que pasó Con estas cajas Ya saben Que deben De dejármelo Todo Por favor En los comentarios Y pues a mi Ya no me queda Otra cosa más Que agradecerles Por mirar este video Y si les gustó Este video Ya saben Que deben De destruir Ese botón De likes Comentar Y compartirlo Por favor Y nos estamos viendo En lo siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!